El alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez está intercediendo ante las autoridades federales para que los 22 desarrollos inmobiliarios que han sido clausurados puedan continuar. A decir de Michel Rodríguez, la intervención es para que se reactive la economía en el municipio, pues estos desarrollos tienen impacto también en lo local. Estamos destinando precisamente para que se reactive nuevamente la economía en el desarrollo de eso que está haciendo precisamente las personas que invierten y que es un recurso que llega para todos, porque de ahí se beneficia el herrero, el fontanero, el albañil, quien vende varillas, quien vende cemento, todo el mundo y hasta los bancos, porque en los ciudadanos también piden un recurso. Es decir, que esto es un beneficio para nuestro municipio. El alcalde dijo que se ha reunido con varios desarrolladores y es por ello que ha acudido a la Ciudad de México para interceder por ellos. Hemos practicado con varios desarrolladores y he estado practicando para que todos les otorguen la mente. He estado estudiando dos, tres veces que ha estado yendo la mente precisamente. Me gusta ver que estos desarrolladores tengan ya su manifestación. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.